Yucatán registró un nuevo máximo histórico en generación de empleos, ya que en abril el Instituto Mexicano del Seguro Social reportó 401.534 trabajadores asegurados. De acuerdo con la medición del IMSS, lo anterior significó un incremento anual del 7.9% respecto al mismo mes de 2021, el cual es superior al nacional de 4.7 y posicionó a la entidad dentro de las que mayor crecimiento registran en el país. Hay que recordar que por efecto de la pandemia, en tan solo cuatro meses se perdieron 25.078 plazas laborales. Sin embargo, fruto de la promoción realizada para atraer inversiones a Yucatán, así como la energía estratégica de reactivación económica, se han creado 41.126 nuevas plazas, superando por 15.418 la cifra de pérdidas. Durante la actual administración, se han generado 31.994 nuevos empleos, cifra superior al promedio nacional de 25.574 empleos, siendo Yucatán una de las entidades con mayor crecimiento de fuentes de trabajo en el país. En este sentido, se han generado 744 empleos mensuales. Solo entre abril del 2021 y el mismo mes, pero del 2022, se generaron 29.449 nuevos empleos, cifra superior al promedio nacional de 29.402, colocando a la entidad como una de las mayores en generar empleos. Durante los cuatro primeros meses del 2022, se registró un incremento de 2.1% en el número de trabajadores asegurados, mismo que superior al reportado a nivel nacional, que fue de 1.9%. De igual manera, en este mismo periodo, se generaron 8.195 nuevos empleos. Noticias Teleplay ¡Gracias! ¡Gracias!